Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hacer un video, denle like Bueno chicos, denle like y suscriban si queréis más videos de este estilo Y hasta el nuevo video, agafas y agafas ¿Qué tal? Bueno chicos, denle like Y hoy vamos a hacer una batalla de Voltrier Que nunca la has visto en el canal Bajalo A este victory Me lo regalo Leandro Leosinor, está el canal, he suscrito yo Bueno, después os vire más Otro día el embossing porque Chicos, síguenos en México ¡Cople BLABLAZE! Porque sale ultra baratos Bueno, no estamos procesivos Bueno, el primero que tengo cinco puntos gana Primera ronda, 3, 2, 1 VOLTIVATRIN Un punto para VIKTORI VALQUIRITI Si me muevo Si me muevo Si me muevo mucho porque hace mucho que no se mueve esto Bueno Segunda ronda, 3, 2, 1 Leosinor ¿Por qué va a ser el primero? Leosinor 3, 2, 1 Leosinor ¿Por qué? Porque no hace el primero a VOLTIVATRIN La otra en 12 Es el cumbo de VIKTORI ¿Cómo? Leosinor No va a explotar Final expresivo 3 puntos para VOLTIVATRIN Y el Sprite en 0 Pero si me haría que iba a haber más Estaría como más rendido la batalla ¿No Rafa? Bueno, va a ser el siguiente ronda 3, 2, 1 Leosinor 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 Fuera, Cali La veganza El poder de Excalibur Final expresivo Para VOLTIVATRIN 2 puntos para Sprite Eh, chicos Y acá tenemos 2 Excalibur Para después hacer unas ronditas Eh, chicos Cuando sea mi cumpleaños Bueno, va a ser el siguiente Eh, no Lasaste primero A VOLTIVATRIN 3, 2, 1 LERY Eh, chicos Cuando sea mi cumpleaños Lo digo el 22 de mayo Me voy a comprar El paquete de Lord Sprite Con De Takara Tommy Chicos Sprite Va 4 Y este va 2 3 No, dale Bueno Siento que mi tirita Se va a romper Y no sé por qué, chicos Se le rompió la otra tirita Sí Ahora tengo que usar Una de trompo de lasis ¿Y Blake? Bueno Vamos a ver siéntelo 3, 2, 1 LERY Por ahí es la Definitiva LERY No, para ahí no Vamos a golpear mi pierna Pero ¿cuánto le quedó? Ah, bueno No le hiciste Yo le hiciste 2 pies Bueno 4 puntos para VOLTIVATRIN Y 4 puntos para SIA Puede ser que esta sea Esta será la última ronda 3, 2, 1 LERY Yo tengo que grabar Sí Uy, al principio un golpe ¿Quién ganará? ¿Quién será el ganador? ¡Víctor! No, pero un segundo Hizo sí No No hay vuelta Porque es un segundo Pero ha ganado VOLTIVATRIN Pero no valió Bueno No vieron que hizo Aquí le pasa el plan Se me lo va a explotar Vamos a hacer Chavales A ver Vamos a hacer otra Porque ganó una Expressing Y una VOLTIVATRIN Sí Esta es la definitiva Pero un chico Le hizo con su último aliento Expressing Cayó VOLTIVATRIN Con su último aliento Hizo Pero no tiene un aliento Ah El último giro 3, 2, 1 LERY ¿Quién ganará? Esta es la definitiva Esa no contaron Ha ganado chicos Por VITORY VALQUIRIA Y a Express Ha sido Se veo Omejado Te odio Adiós Bueno Ahora tú graba Le voy a grabar un antagrafo Para que juegue Con VOLTIVATRIN No O sea Es el que me dio Pero puede Con estos Esperen Con este no Uy Chicos Se me Un poquito la cámara Chicos Voy a hacer una batalla A SCALIBOR Voy a hacer A SCALIBOR Ahí está Y hace mucho Quiero hacerme un video De Blade Blade Este es mi escario Que tiene Más un poco de la centro Lo mío En serio Con el disco 7 Y su verdad Driver No gana Humillante Para los Dice El número 7 De la suerte No El de la mala suerte Es el 13 Y el del diablo Es el 666 666 ¿Quién ganaró? Los SCALIBOR Pelea Toma Toma ¿Quién se giró? El GONO 2 Después se viene Se viene SCALIBOR VERSUS VOLTRIK En mi canal Y el mío Es por ahí Se va a su escario Pero 3, 2, 1 Lo de Toma Al principio Uno gaba Uno más Y gano No sé ¿Quién ganará? Toma De vuelta Al principio Como la otra Partida Eh Bueno Vanado No Hermano Es parte Yo Sí Ni estoy contando 4, 4 ¿Soy yo o será yo? El poder De SCALIBOR Sí ¡Gano es mío! Esto es humillante No, no gano Voy a hacer un video Del Roblox Yo también Con mi hermanito Rafa Si cuando traes Tu celu No, no, no ¡Gano es mío! No sé bien Nada Porque estaba haciendo Sí Te voy a dar Pelipelo No, no quiero más humillante No quiero más Bueno Chicos Mañana es Pascua Malalalala Pascua Yo voy a hacer un video De Habino Mi huevo de Pascua Chicos Le gusta que Acá Está el mercado De Acá fue inesperadamente Algo Que Tú eres peor Es que algo De Sante Cómete esto Se lo pide Una cinta Chicos Esta cancha Lamentablemente Estrosada Bueno Luego Me la regalás Chicos Voy Ahora Yo voy a Rafa Va a grabar Un ratito Yo quiero Graba Bueno Juega una batalla Juega Nunca ¿Qué le hiciste? Bueno Chicos Mientras tanto Les voy a mostrar A Voltric No Yo soy La estrella A ver si Rafa Basta Esperen Que se me Ahí está A ver si Enfóquen acá Este Es el Voltric Con Dary Bus Digo Butterball Con Disco Bus Le voy a mostrar Acá está el disco Medio Gastado El disco Luego Tenemos El Ay Maldición El Driver ¿Cuál se llamaba? Bus No Bus El disco Bus Y el Driver Y el Bus 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 Y el Driver Variable Y Voltric Que Acá Lo Tenimos Y tiene Truco De Servilleta Para que No Explote Tanto Y Expressen También Igual Voltric No Se Quitaba Tanto Pero Explotaba Mucho Limpia Limpia Puto Bleble Y ahora Están Como Más Y Mi Scalius Con disco 7 Y el Driver Tiene También Truco Servilleta Este Era Mío Me lo Robó Y Este No Ármalos Todos Ahora Te odio Bueno Si Quiere Pase En Mi Canal Suscríbete Y Yo Mientras Tanto Ay Se De Enfocó Pon Todos En Orden Para No Despedir El Vídeo Se De Enfocó Che Para Cuánto Ves Dos Ahí Enfocas Estoy Enfocando Ahí Está Bueno Chicos Hasta Aquí El Video De Espero Que Les Haya Gustado De Like Y Hasta El Próximo Vídeo Chao